Un accidente de tránsito se provoca esta mañana en la carretera que conduce de la salida de nuestra ciudad cívica de Olanchito hacia el sector Valle Arriba, donde dos vehículos han participado, un vehículo Toyota color azul turismo, también un vehículo Ford Ranger color rojo. Afortunadamente solo se reportan daños materiales. No, yo estaba parqueado y ella vino a pegar. No sé la situación que ella venía, si venían con teléfono o algo, no le puedo decir nada. Yo lo sé que estaba parqueado y ella lo sabe bien. Cuando ustedes recibieron, fue el impacto del vehículo. Exactamente. Ahora, vemos que es un impacto bastante fuerte el que han llevado en este momento. Es fuerte, pero gracias a Dios de que solo son pérdidas materiales y lo demás, todo salió bien, porque al menos estamos bien de salud. ¿Cuántas personas venían en el vehículo que usted conducía? Dos. Ahora, sin duda que acá habrá que llegar a un acuerdo con la propietaria y el otro... Eso esperamos, eso esperamos. ¿Son cosas que uno no previene a veces en el camino? Nadie quiere, no, pero las cosas sí son. Gracias a Dios que todos estamos con vida. Esto es lo más importante. ¿El otro, la persona que venía en su vehículo, recibió algún daño? Dice que está un poco mareado, a ver. Hay que verlo al centro extintencial para... Es la idea. Solo díganos, ¿qué fue lo que realmente pasó cuando venían? No, venía conduciendo, el señor estaba parqueado y me estrellé en él, eso es todo. ¿Fue alguno descuidito en lo personal? A lo mejor. Según el relato de algunas personas, el vehículo color rojo Ford Ranger estaba estacionado a la orilla del pavimento, cuando, de forma inesperada, sintió el impacto del vehículo que pegó en la parte de atrás. Para Canal 32, con la cámara de Mario Luis Meléndez, es un reporte de Carlos Obando.